Es imposible manejar en esta ruta, es la ruta que va de Santisabel La Pampa a Colonia 25 de Mayo. Es un desastre. ¿Dónde está la seguridad vial? Mirá, los autos van por la banquina, porque rompes todo por acá. Es una vergüenza, ¿dónde está la plata nuestra, nuestro dinero? Esto es para que todos sepan, y no es de Macri, no es de Cristina, esto viene hace rato, nadie se hace cargo. ¿El gobernador de La Pampa dónde está? Esto lo tendría que estar todo asfaltado. Los vuelcos que hay acá, miren lo que es esto, mirá, miren los autos, es un peligro. Mirá, camión, es un peligro, no pueden ir por abajo tampoco. Uno tiene que ir despacio y siempre hay alguien que va más fuerte. Así que bueno, saludos, José. Era para que por lo menos lo puedas difundir, porque La Pampa es Santisabela, Colonia 25 de Mayo. Intransitable. Cráter, no pozos, cráter. Y le ponen el asfalto a esa tierra nomás. Hasta luego.